Este video evidencia el enfrentamiento entre varios hinchas del Independiente Medellín y Atlético Nacional. Los hechos ocurren en el Parque de la Judea, donde tuvieron que intervenir cerca de 20 hombres de la policía para dispersar a los hinchas. Se cree que son 20 hinchas del Medellín y por ahí 25 del Nacional. Se sabe que hubo un lesionado, una persona que le dieron como en la cabeza con un extintor. Esa persona no permitió que se le atendiera en ningún centro médico. Informaron algunos comerciantes del sector que en este parque hace falta más intervención de las autoridades. Y mucha alcahuetería, porque en realidad aquí llega cualquiera con un carro, lo coloca a alto volumen a cualquier hora de la noche, de la mañana y nadie le pone problema de eso. Ni las autoridades, nada. Precisamente la Administración Municipal expidió un decreto para prohibir la circulación de menores en las vías públicas a partir de las 10 de la noche y se estudian otras adicionales para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos. En ocasiones anteriores se ha ocurrido, por lo que le hemos solicitado al Comando Departamental la instalación de un CAI móvil en este sector. Hasta el momento la Secretaría de Gobierno descarta un recorte de horarios a los establecimientos de comercio nocturnos. Desde el Santuario Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.